Nunca antes yo sentí, lo que ahora siento me da aliento No es algo que ocultar, pues es verdad, pues es real Junto a ti pierdo noción del tiempo No te he dicho antes lo que eres para mí, eres mi alegría, sí Oh qué amor, oh qué amor me das, una y otra vez más Y yo por ti, pierdo toda razón y por lo que haces tú Oh qué amor, oh qué amor traes tú El cielo comienza a cantar, a ti y a mí Quiero al mundo decir, oh qué amor Cada día haces brillar y a mí tu amor me alienta tanto Sé que Dios me habla al corazón, pues sé que por siempre es lo que tenemos Junto a ti pierdo noción del tiempo No te he dicho antes lo que eres para mí, eres mi alegría, sí Oh qué amor, oh qué amor me das, una y otra vez más Y yo por ti, pierdo toda razón y por lo que haces tú Oh qué amor, oh qué amor traes tú El cielo comienza a cantar, a ti y a mí Quiero al mundo decir, oh qué amor Oh qué amor, oh qué amor me das Oh qué amor, oh qué amor me das, una y otra vez más Y yo por ti, pierdo toda razón y por lo que haces tú Oh qué amor, oh qué amor traes tú El cielo comienza a cantar, a ti y a mí Quiero al mundo decir, oh qué amor, oh qué amor Quiero al mundo decir, oh qué amor, oh qué amor Oh qué amor, oh qué amor, oh qué amor Una y otra vez más, y yo por ti, pierdo toda razón y por lo que haces tú Oh qué amor, oh qué amor El cielo comienza a cantar, a ti y a mí